¡Guau! ¡Es mi nueva máquina de dulces, Emma! ¡Genial! ¿Puedo comer una, por favor? Ok, solo uno. ¡Gracias! ¡Asombroso! Aquí tienes, Emma. ¿Qué pasa, Emma? Solo pediste uno. Ok. Sabe rico. ¡Sí, mis dulces son los mejores! Otro, por favor. ¿Uno más? No es bueno comer muchos dulces. ¡Por favor! ¡Ah! Solo si ganas uno de mis retos. ¡Tarán! Esto es muy divertido. Solo tienes que dar al centro y ganas el juego. Ok. ¡Mi turno! Suerte, Emma. Hay mucho viento aquí. ¡Hagamos esto! ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo logré! Solo fue suerte, Emma. Tío, ¿puedo comer otro dulce? Ok. Uno de estos, por favor. Espera. En lugar de un dulce, ¿qué tal una manzana? O algo de leche. Comer muchos dulces no es bueno, Emma. No, estoy bien. ¿Ya puedo comer mi dulce? Ok. ¡Guau! ¡Guau! Está rico, pero ¿puedo comer otro, por favor? No, Emma. ¿Qué tal una manzana? No, no quiero manzanas. Quiero un dulce. Pero comer manzana está así bien, Emma. ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! ¡Dulce! Ok. Solo si ganas el próximo reto. ¡Ahora soy fuerte! ¡Te voy a mostrar! ¡Mi turno! ¡Cinco veces! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Gané! ¿Puedo comerme mis dulces? Ok. ¡Quiero este, por favor! ¡Guau! ¡Dos! ¡No, no, no! Solo puedes comer uno. Ok. Está muy rico, pero quiero más. ¡Basta de dulces! ¡Toma leche! ¡Eso te hace bien! ¡Genial! ¡Au! ¿Qué sucede, Emma? Nada. ¿Puedo comer más dulces? ¿Dulces? ¡Si ganas otro juego, Emma! Ok. Pero si gano, pruebo todos los de la máquina. Ya comí una manzana y tomé leche. ¡Soy súper fuerte! Ok, Emma, ¡vamos! ¡Estoy lista! ¡Sí! ¡El poder de la manzana y de la leche! ¡Oh, oh! ¡Me duele un diente! ¡Tu turno, Emma! Ok. ¡Oh! ¡Me duele el diente! ¡Pero yo ganaré! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Creo que yo gané! ¡Sí, tío! ¡Ganaste! ¡Pero me duelen los dientes! ¡Mira! ¡Te lo dije, Emma! ¡No es bueno comer muchos dulces! ¿Qué podemos hacer? ¡Ahora tenemos que ir al dentista, Emma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, chicos? ¡Sí! ¡Ah, ya veo! Ven, siéntate aquí. Muy bien, Emma. Terminamos. ¡Gracias, dentista! No hay problema. No comas muchos dulces. ¡Ok! ¡La leche y las manzanas son mejores que los dulces! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bye! ¡Bye!